hola cómo les va como siempre mucho gusto de saludarles hola buen día a todos ustedes ya casi a medio día estoy en la casa de ustedes aquí en morelos estoy viendo que hay poca luz verdad a ver déjenme ver si así está mejor se te había cortado a esta washington se corta ayer se quemó un terreno aquí pegado a la casa y se llevó un poste y el cable del teléfono y simplemente no se pudo el wifi está con wifi no soy yo soy yo soy sólo yo me da pena hombre pero qué demasiado llena la conexión pues no mira es un problema del wifi saludos desde encenada hola a todos los peritos ya se estabilizó orizaba aquí bien y estaremos ahí próximamente cuando vienes a zacatecas saludos desde hoy hace 222 años nació en este país josé antonio lópez de santana quien fuera 11 veces presidente de méxico toda una leyenda a los eeuu estuvo horrible pero los medios lo ocultan a qué te refieres pero el estado de pueblo estamos contigo se super traba ojalá tú puedes investigar dar a conocer torrón presente ferris para presidente ferris se corta cómo está tu familia muy bien muy bien muchas gracias todos muy bien reitero mi voto muchas gracias a todos se está cortando muchísimo muchos corazones azules 13 feminicidios en puebla lo que va del 2016 si es uno de muchos lugares en méxico en donde desafortunadamente esta desafortunada práctica se sigue dando por condiciones sociales derivadas en otras económicas donde te puedo contactar en pedro arroba ferris de con punto com lo repito otra vez pedro arroba ferris de con punto com hace 220 medio de comunicación el problema es que tampoco sirve en la 3g tú dices algo como mensajes se corta nos lo repites por favor que te repito saludos desde chihuahua ferris para presidente quieres mi correo es pedro arroba ferris de con punto com gobernar chihuahua seré extraordinario un hombre así a mí se me corta la imagen el audio alguien más y seguramente sí a mí también bueno pues tenemos hay problemas para comunicarnos perdónenme perdónenme hola jackie shoots hola hola a todos muchas gracias que dijo sobre barraza que se me hace un hombre muy confiable y que para mí sería el mejor gobernador que pudiera tener chihuahua yo creo y tengo fe en que si las candidaturas ciudadanas salen adelante seguramente el chacho barraza será el próximo gobernante ciudadano que tengamos en el país después de nuevo león lo espero y espero de toda la gente que me está haciendo el favor de ver en chihuahua que pasen la voz y en méxico que también lo hagan buen día mexicanos queremos cambios qué opinas de serrano limón que ya van varias veces que se ve involucrado en problemas de carácter económico su bajeza serenísima Antonio López de Santana si cómo estás muy bien saludándoles con mucho gusto aquí en veracruz no hay para dónde irme con este gobernante que tenemos es yo creo que es insalvable ya javier duarte qué piensas de javier lo sano se me hace un hombre con carácter tiene carácter y pienso que es un hombre que podría hacer bien las cosas creo te queremos a ti con el escudo en el pecho por lo das con toda la corrupción siendo presidente esa es la idea esa es la idea y sé también que el asunto es muy complejo muy difícil pero no es imposible yo creo que ya tenemos que romper con los imposibles vale la pena que lo hagamos tenemos que darnos cuenta de que podemos cambiar las cosas queremos un México de políticos honestos y justicia para los corruptos eso es lo que queremos todos ya tienes posible equipo de trabajo en muchas de las posiciones clave ya y se llevarían ustedes algunas sorpresas muy interesantes se llevarán adelante Pedro Ecuador Pedro para presidente Enrique gracias un pueblo tiene el gobierno que se merece crees que gana el Trump la presidencia de los Estados Unidos yo francamente pienso que tiene una posibilidad pero estás llenando tu equipo de basura como Melo no, yo creo que no yo creo que estás equivocado yo creo que Gastón Melo es un hombre muy interesante qué podemos hacer para unirnos todos los mexicanos pues unirnos unirnos y estar juntos en las más importantes batallas que tenemos que cumplir y que enfrentar y gana el peluquín Pedro ¿tú tienes alguna propuesta para los inmigrantes? por supuesto que sí y también una propuesta para tener una comunicación directa con Estados Unidos al ramo político que sea en la corriente que sea bajo las condiciones que sean con gran dignidad y sobre todo con una idea y una propuesta de que somos países complementarios en ningún momento estamos como para vacilar Marcela muchas gracias que no tiemblen la mano cuando llegues al poder no, de ninguna manera ¿qué opinas del estado laico y de la visita de Bergoglio? que una cosa es el estado laico y otra es la visita de un papa nada tiene que ver una cosa con la otra ¿desayunaste cecina de Yecapitla? fíjate que todavía sigo aquí tocado del estómago pero no tentecita me hizo unos huevos revueltos con jamón Chihuahua con Pedro Ferriz yo veo en México que si volviera nuevamente Hernán Cortés nos volvería a conquistar por fin puedo decirte buenos días buenos días ¿qué pasaría con Peña Nieto si ganas? ¿qué pasaría con Peña Nieto si ganas? ¿qué pasaría con el país, no? primero que nada y no debe uno de llevarse por ningún tipo de rencilla eso es otra cosa lo que tenemos que hacer es ejercer un proceso de gobierno que tenga a la ley en la mano nada más Fernández Noroña te acusa de doble moral ¿qué dices? mira yo he cometido errores en la vida los he enfrentado me he creo metido a un proceso de mucho aprendizaje si el señor Fernández Noroña es un hombre que no se equivoca yo creo que me retiro de lo que estoy tratando de aclarar si Fernández Noroña es un ser humano como cualquiera entonces pienso que debería entonces por lo menos si no de reconocer si de entender que los seres humanos podemos recapacitar arrepentirnos de lo que hacemos y seguir adelante y eso lo digo con valor tendrás algún tipo de presencia en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México de ninguna manera el Congreso Constituyente de la Ciudad de México es un tongo no nos va a servir absolutamente de nada ¿cuántos canarios tienes? ninguno esto que oyes son los pájaros de aquí ¿qué opinas del bronco? que tiene en sus manos un problema muy grave que resolver que es Nuevo León con todo lo que esto implica y ahí hay una labor de gobierno muy importante que hacer mucho, muy importante que hacer buen día buen día desde Tijuana es un mal elemento y los ex funcionarios no te sirven no fue funcionario de Cedillo estás mal informado ¿cómo piensas ayudar a las mujeres que tienen más de 50 años y que en México ya son mayores? yo pienso que tenemos que entender como sociedad que el nivel de vida es demandante a cualquier edad tenemos que preservar el nivel de vida de las personas y ahora que el rango de vida es mayor tenemos que empezar a trabajar para que haya empleo como política de estado para personas con experiencia y edad y tendría que haber estímulos fiscales para las empresas que contraten gente de la tercera edad favor, ayúdanos en Bosque Real estamos muy bien preparadas por supuesto y tienen mucha experiencia ¿qué te parece el seguro popular? el seguro popular está mal orientado porque es un estímulo a la informalidad creo que debería de cambiar de una manera drástica y esto es lo que tiene descapitalizado el seguro social entonces presidente ¿va a seguir con el periscope? por supuesto que sí vamos a tratar de establecer una comunicación constante siempre que habrá llegado mi correo estamos en la estamos revisando todos los con la con la migración de pedro arroba ferris.com.mx a pedro arroba ferris.com.com se ha venido acumulando muchos correos y en el momento en que me hagan un consolidado tendré la oportunidad de verlo lo que cada quien hace en su vida no tiene razones ¿usted conoce aquí Nordas Coppel? sí policía municipal o militarizada pues mira yo pienso que el ejército debe de estar para otras suertes lo que sí tendríamos que empezar es a tener una policía consistentemente mejor pagada y más capacitada y acabar con esta guerra nefasta que no nos lleva a ningún lado aparte de que la mitad de los presos que hay en las cárceles en México tienen penas que van entre los dos y los tres años y no tendrían por qué estar ahí por supuesto que sí Miguel se ahogualla muchas gracias ¿por qué le renuncian al bronco? pues yo imagino que debe haber problemas internos en el equipo se ve, se nota las remesas son hoy la fuente de ingresos número uno del país el petróleo se cayó, está caído ánimo mi candidato el sindicalismo es el que acaba con los recursos México es conformista y ese es su mal más grave yo creo que ya no somos conformistas yo pienso que ya estamos en otro nivel y me da justo eso es lo que me da el estímulo para seguir luchando usted tendrá fuero bueno se tiene por ley pero se debería de perder también por ley cuando transgrede una otra cosa que cada quien tiene sus razones es con uno mismo nuestra conciencia con quien debemos estar bien ahí me encuentro perfectamente bien Pedro, ¿investigarás a Romero de Champs? yo creo que la pregunta se contesta sola, ¿no? ¿sabes algo de la influenza? bueno, sí buen look de tenista el mal sindicalismo es lo que acaba con México Duarte ya no sabe cómo defenderse yo creo que ya es indefendible Pedro Pedro me recuerda soy sobrina de... ¿qué pasó con Moreira? pues no ha pasado nada no ha pasado absolutamente nada y... esto no se puede quedar en el tintero esto tiene que avanzar ¿qué edad tienes Pedro? 65 última vez que pregunto ¿no evadas podrás? con la medusa por supuesto que sí esa es la idea o la chamaca la idea es... meterse en todo con todo lo que está operando mal tú nunca has actuado con doble moral lindo Domingo Pedro bonjour ¿apoyas a la ciencia de células madre? yo sí por supuesto que sí el deporte la educación imagínate no apoyar a la ciencia me vería yo como... Clemente Noveno ¿no? la ciencia me vería yo totalmente retrógrada ¿qué opinas de... lo quiere ser Javier Duarte con el IPE? eh... yo pienso que... está... este gobierno de Veracruz desahuciado ya no tiene salida y... espero... que la acción de la justicia pese sobre él ¿qué pasará con el desvío de recursos que hizo Javier Duarte y su gabinete? ya la Auditoría Superior de la Federación ya le hizo un llamamiento y tiene que responder a él veremos pero no tiene forma de hacerlo ha habido un mal manejo de los recursos públicos en México ¿qué piensas de las mineras canadienses? que se han venido a enseñorear en México por las condiciones favorables que hay en el país desde el punto de vista minero y ahora les está dando miedo las condiciones desfavorables de la inseguridad muchas de estas empresas mineras pagan piso habría asociaciones público-privadas por supuesto que sí ¿serás candidato ciudadano? eso es lo que pretenderé ¿hay una edad máxima para gobernar al país? pienso que no pienso que hoy valdría la pena probar con una persona de más edad que ya no tenga las tentaciones que a veces se tienen en la juventud ¿conoces a Salinas de abortar? y sí, sí lo conozco por supuesto, imagínate después de 42 años de periodista por supuesto que lo conozco ¿cuándo regresas a Ferris Live TV? estoy metido como tú bien lo sabes en una idea de tratar de hacer algo por este país y yo creo que ya como informador ya no tengo un espacio Dinos si te están amenazando ha habido amagos, sí ¿será bueno en este periodo comprar alguna propiedad? sí, Coco, siempre es bueno lo interesante son las condiciones tu experiencia sería un bálsamo para nuestra sociedad te esperamos en Veracruz ¿crees que lo del bronco fue montado? no ¿tienes miedo? no conozco la palabra las mineras canadienses están contaminando y destrozando el medio ambiente ¿el dólar seguirá subiendo? probablemente sí ¿cómo? ¿no tiene miedo? no eres la esperanza de México que Dios te bendiga muchas, muchas gracias ¿qué plazos fijos? ¿y en qué hay que fijarse para una compra? bueno, justo en eso que las tasas no vayan a variar porque puede ser que se vayan para arriba y por otra parte nada que sea variable nada que sea variable todo tiene que ser condiciones fijas y firmes ¿quién es mi gallo para los Estados Unidos? yo quisiera pensar que la sociedad norteamericana está como para un Bernie Sanders creo que podría ser es un hombre por cierto ya mayor creo que es la mejor propuesta vale la pena algo pasa que no te escucho ¿con quién quieres contender? con quien se ponga enfrente ¿ves venir una inflación en el país arriba de dos dígitos? no, arriba de dos dígitos no Mérida presente besos sí, Pedro, tú puedes Dios está contigo, no falles muchas gracias cada vez cada vez que me dicen eso me siento muy bien Dan en San Juan de los Lagos te esperamos muchas gracias como presidente dejarías la pensión del IMSS como está ahora o harías cambios hay que hacer una ingeniería financiera muy profunda en todo lo que tiene que ver con las prestaciones del seguro ¿qué harás si el Congreso no apoya tus propuestas de leyes? ir al Congreso y discutir con ellos y hacer ver las bondades de lo que se propone no haría ninguna propuesta que no fuera para beneficiar al país todo es cuestión de ciclos y de timing Dios te bendiga, Pedro, mi esposa es fiel seguidora tuya gracias, estamos contigo nos encanta el buen gusto y decoración de Dore Jorge Castañeda habló de tu plataforma con Loret y presentó un libro lo vi y desde aquí le mando un saludo muy cariñoso a Jorge te leeré con Margarita Zavala en su oportunidad he hablado de esa posibilidad con Margarita con Jorge con todas las personas que están nombrándose en este momento con todas Bernie Sanders es el AMLO gringo nada más que es más elocuente tiene un buen equipo ¿rendirás tu informe de gobierno ante el Congreso? por supuesto que sí aunque sea como sea pero tiene, debe, es importantísimo que haya diálogo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo no puede seguir esto así debe haber un solo candidato ciudadano de unidad la precaución es buena consejera de la confianza qué bueno que seas tan optimista y emprendedor y si no te dejan entrar al Congreso hablaré hasta que me dejen hasta que sea ¿por qué México no adapta maneras de otros países para gobernar? la casa se barre de arriba hacia abajo por supuesto alguna propuesta de negocio para pymes pues sí, empezando por crédito estamos contigo ¿cuándo vienes a San Francisco? ¿cómo unificarás a los independientes? hablando con ellos y buscándolos siempre lo acompañamos para que lo escuchen si no quieren claro tú habla por el pueblo saludos Pedro, el querer cambiar el país implica eliminar a los partidos políticos no forzosamente se tendrían que rehacer los partidos políticos y creo que deben de trabajar con menos dinero con menos recursos soy Dan soy tan tuyo y quiero ser que seas presidente saludos desde Colombia todos tenemos que tomar una conciencia cívica todos por supuesto que sí bueno chavos ya les quité un ratito de su domingo yo también los extraño muchísimo espero que estén bien me da muchísimo gusto el saludarles de donde tendrías recursos para tu campaña de pequeños montos de quien se pueda en función en función de la ley como un principio fundamental gracias por estar aquí gracias, gracias a todos